En este mes de mayo volvió la tradicional Feria Tigo en Encarnación. Para Tigo, mayo es sinónimo de oferta y oportunidad, es por eso que la empresa lanza su tradicional Feria Tigo en este mes que va del 3 de mayo al 31. Y bueno, es la oportunidad, la posibilidad que tienen todos de poder acercarse y renovar o adquirir para su smartphone. Lo pueden hacer en todas las tiendas del país o bien también por compra.tigo.com barra feria. Todos pueden adquirir los teléfonos, tenemos planes de la gama de Samsung que va de 35% de descuento y Motorola también 35%. Todo depende del plan, el modelo que el cliente elija. Le invitamos a todos nuestros clientes que se acerquen, acá le tenemos al monstruo que trae una bolsa de smartphone para poder aprovechar. Tenemos disponible toda la oferta en todas las tiendas de la compañía a nivel país. Acá en Encarnación estamos acá en la Avenida Caballero, en Mariscal Estigarría y en Mariscal López y Villarrica que tenemos nuestra otra tienda. Tenemos la mesa de experiencia donde el cliente puede venir, tocar, ver para poder elegir y seleccionar el smartphone adecuado. Tenemos la de la gama Samsung que va hasta 35% de descuento y también Motorola hasta 35% de descuento. Tenemos equipo con planes y también tenemos los smartphones que son sin planes, donde los interesados tienen la posibilidad de retirar hasta 15 cuotas a través de las tarjetas de los bancos regional, visión continental y familiar. Si ya sos cliente, eso automáticamente ya te viene en tu factura. Si sos cliente nuevo, sí existen unos requisitos y políticas que se le explica al cliente una vez que se acercan. Son varios planes que tenemos disponibles y eso es lo que nosotros buscamos, dar la posibilidad a nuestros clientes que hoy ya están dentro del ecosistema digital, tener la mejor conexión, estar todo el tiempo conectado y también a los clientes que hoy todavía no están insertos en la conectividad para que puedan aprovechar los beneficios que te dan los smartphones y Tigo, que tienen la mejor red del país. Cabe recordar que las ofertas están disponibles en las tiendas Tigo en todo el país, así como en las tiendas online. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!